Si hay un tipo de cartas o un tipo de mecánicas que han frustrado completamente en la historia de Magic ya desde hace bastantes bastantes años, son los petatierras, los destruyetierras. Y vamos a ver primero, en primer lugar, la Stone Rain. Por cierto, yo tenía cuatro lluvias de piedras, las tenía de beta súper bonitas, las vendí. Las vendí porque al final son cartas que han subido mucho de precio y no soy un especulador, las tenía porque las jugaba en mis mazos rojos y me quedaba muy bonito en un mazo con mis cuatro lluvias de piedras de beta. Ya no juego Magic físico y las vendí para que alguien las pueda disfrutar, las añada a su colección o lo que sea, aparte de que valían bastante dinero. Metadragón, gracias por ese follow. Bueno, pues Stone Rain, la lluvia de piedras, fue, digamos, quizás el hechizo rompetierras más significativo porque si hay un color que ha roto tierras de una forma habitual, sencilla y directa, ha sido siempre el color rojo. Por ejemplo, la Stone Rain destruye la tierra objetivo, cualquier tierra, sin ningún tipo de limitación. Unos años después sacaron el saqueo, sacaron el saqueo, el pillage, que no se llamaba pillaje, ¿vale? Hay una carta en español que se llama pillaje y no es esa. El saqueo, el pillage, es una carta que salió por primera vez en Alianzas y destruía una tierra o un artefacto. O sea, el pillaje, bueno, no se llama pillaje, se llamaba saqueo. El saqueo, pillage, destruía tierra, pero también podía destruir artefacto. Y además, Barry, es decir, enterrar, significaba destruir y no puede ser regenerada. O sea, era tan buena como la lluvia de piedras, pero mejor. Claro que la lluvia de piedras costaba un único mana rojo y esta costaba dos mana rojos. Bueno, pues entre la lluvia de piedras y el saqueo, los mazos rojos petatierras cobraron bastante, bastante, bastante fuerza, ¿no? Bastante importancia. Fueron saliendo más cartas petatierras buenas rojas, como por ejemplo sería el caso unos años después de la Molten Rain, que es uno de los mejores petatierras de la historia. La lluvia fundida salió en Tempest, digo en Tempest, en Mirroring por primera vez, esta carta de aquí. También tenía mis cuatro foils de estas, que destruye la tierra objetivo. Y además, si esa tierra era no básica, le hacía dos puntos de daño al controlador de la tierra. Así que ya no solamente hablamos de un petatierras de coste 3, como los que hemos visto antes, sino que además también hablamos de un hechizo de daño directo al rival, ¿no? Que precisamente el daño directo combina especialmente bien con el color rojo, ¿no? Que es un poco de lo que va el tema. Vale, el color rojo siempre ha sido el color por excelencia de los rompetierras. Y como digo, salieron muchos, muchos fierras antiguamente, muchas, muchos petatierras muy buenos, como los jineres de la avalancha. Eh, no se escribían así. Avalanche Raiders. Ah, es Raiders, pero solamente con una I, ¿no? Eso es. He puesto Raiders, pero es Raiders. Vale, Avalanche Raiders, por ejemplo, ¿vale? Es una criatura por 4, un 2-2 prisa, que al entrar en juego destruye una tierra objetivo. O sea, más de lo mismo, ¿no? Bueno, tenía eco esta criatura. Es decir, al siguiente turno tenías que pagar 4 o se moría. Es decir, si te sobraba el mana, pagabas 4 y la seguías teniendo en mesa. Y si no te sobraba el mana, pues dejabas que se moriese porque ya ha hecho su trabajo. Ha pegado de 2 porque tiene prisa y además ha roto una tierra. Por cierto, antiguamente la palabra clave prisa no existía, sino que se decía que sufría mareo de invocación. Samonim Signes, mareo de invocación, lo llamaron en español. Bueno, pues esta criatura no sufría, no era, no se veía afectada, no sufría mareo de invocación, ¿no? Pero además de las cartas rojas tan buenas, había otras cartas, como por ejemplo el caso de la Stripmine, tierras que tú podías sacrificar para... ¿Dónde está? Antiquities. Aquí. Stripmine, tierras que podías sacrificar. Esta tierra, la Stripmine, la cantera en español, la podías girar para sacar un mana incoloro, pero también la podías girar para destruir una tierra del rival. Entonces yo gastaba mi tierra de turno, pero para romper una tierra del rival. Que si venía combinado con otros muchos petatierras, también... Al final, el tema de las petatierras, vamos a por la otra. La otra gran tierra, petatierras, la primera es la Stripmine. Está, por cierto, fijaos... Que no lo he comentado. La Stripmine está prohibida en todos los formatos, ¿de acuerdo? En Legacy podría ser legal, pero está prohibida. Y en Vintage, que es legal, pero solamente se puede dar una copia como máximo de la Stripmine. Y luego, el otro gran petatierras por excelencia es la Wasteland. Es decir, en español, el Erial. Fue editado por primera vez en Tempest. Es infrecuente, es seguramente la mejor infrecuente de la historia. No es una carta rara, ni mítica. No existían ni las míticas cuando esto la vio. Da mana incoloro y, al sacrificarla, destruye una tierra no básica, objetiva. Pero es que, claro, se juegan tantas tierras no básicas, que es una carta que es buenísima. Yo no entiendo por qué esta carta no está ni prohibida en Legacy, ni restringida a una copia en Vintage. Siempre la han dejado viva. La Wasteland, el Erial, siempre se ha hablado de prohibirla. Siempre se ha hablado de restringirla a una. Igual que la Stripmine, la cantera está prohibida y restringida, respectivamente. Bueno, ¿por qué no vemos petatierras hoy en día en ningún formato? Porque los buenos quedaron en el pasado, en formatos muy antiguos. Efectivamente, Vintage y Legacy. Formatos muy poderosos en los que los petatierras ya no son buenos. Hoy en día ya no vais a ver nunca más en Standard ninguno de los petatierras que hemos visto antes. Ni la lluvia de piedras, ni la Molten Rain, o sea, la Molten Rain, la lluvia fundida, ¿no? Ni vais a ver el Saqueo, el Pillage. No vais a ver Eriales, no vais a ver canteras en Standard, ¿de acuerdo? Cuando yo empecé a jugar a Magic, en Standard era legal jugar cuatro canteras. Cuatro Stripmine era legal. Y al año siguiente en Standard quitaron la cantera, pero sacaron la Erial y en Standard se podían jugar cuatro Eriales. Era una locura aquellos años. ¿Por qué no van a volver a sacar nunca más petatierras? Que sean buenos, claro, lógicamente, en Standard. Porque frustran la partida. Son como lo de los contrahechizos. No dejan jugar al rival, pero esto es peor todavía. Porque ya no es que el rival juegue una carta y se la contrarestes. No, no, es que no puede ni jugarlas. El rival se encuentra con siete cartas en mano, cero tierras en mesa, y roba cartas y no puede ni jugarlas. Van al cementerio, es súper frustrante. Y no quieren que nos frustremos jugando a Magic. Y efectivamente, he estado mucho rato sin hablar de que el color rojo es el color petatierras por excelencia, pero es cierto que han existido algunos petatierras muy buenos en otros colores. De hecho, el mejor petatierras de toda la historia, sin contar la Stripmine y la cantera, o sea, la cantera Stripmine y el Erial Wasteland, el mejor petatierras de todos los tiempos sería el Sinkhole, ¿vale? Que creo que no está editado en español. No tiene nombre oficial en español porque nunca ha sido editado de forma oficial en español. En español, en Sandalar, se llamaba Socavón, si no recuerdo mal. Pero no es una traducción oficial, es una traducción específica para eso. Ey, Coke, 1495, gracias por ese follow. ¿Vale? Pues bueno, el mejor petatierras de todos es este, porque costaba dos manás negros únicamente. Entonces, un mazo negro te lo podía jugar de primer turno. Incluso hacía maná, dar ritual, Sinkhole, ¿vale? Te lo podía jugar de primer turno el Sinkhole. Luego el color negro tenía otro petatierras, del cual no me acuerdo del nombre ahora mismo. Pero lo voy a buscar. Había otro petatierras negro que costaba tres, que era como una especie de lluvia de piedras. Y no me acuerdo del nombre exacto que tenía la lluvia ácida, puede ser. La tierra ácida, Rancid Earth. Había algunos petatierras negros de coste 3x3, destruyó la tierra al objetivo, ¿no? Y además tenía, ¿cómo se llamaba en español? Threshold. Umbral, tenía umbral. En lugar de esos, umbral es si tienes siete cartas en tu cementerio, hace un punto de daño a cada criatura y a cada jugador. Además de destruir la tierra en sí, ¿no? Había algún petatierras negro y también había algún petatierras de color verde. Creo que se llamaba Thermocast, uno de los petatierras verdes. ¿Cómo se escribía el Thermocast? Había varios petatierras negros de esos de coste 3x3 también, pero era mucho más típico el color negro de petatierras, o sea, el que os acabo de mostrar, por ejemplo. Y el color verde, por ejemplo, el color verde tenía, ¿cómo se llama esto? El color verde ha tenido varios petatierras de coste 3x3 y de coste 4. Os lo quiero mostrar primero, el Creeping Mold, eso no me salía. Creeping Mold, este es especialmente bueno. Y de hecho el Creeping Mold, el Mold Reptante, se llamaba en español, el Mold Reptante, que salió por primera vez en Visions. Visiones, el Creeping Mold, es una carta excepcionalmente buena y siempre, siempre que está en estándard ve juego. ¿Por qué? Porque no solamente destruye tierras, es que destruye artefactos y también encantamientos. Es una carta súper versátil. Siempre que está en estándard, ha estado bastantes veces en estándard. La última vez, bueno, ha estado fijaos en sexta, séptima, octava, novena, décima, durante todos estos años estuvo presente. En Calades, en Mirodín, ha sido editada bastantes veces y siempre ha sido una carta jugada. Ah, vale, es que el Termocast lo he escrito de una forma totalmente errónea. Era Termocast. Así está escrito. Que era el Petaterras Verde, que costaba 3. Editado originalmente en Ice Age. Destruyó la Tierra al objetivo. Si esa tierra era nevada, además ganabas una vida. Pocas tierras nevadas. Ah, muy bien. No estoy leyendo mucho el chat, que estamos aquí en directo comentando esto de los Petaterras. ¿Vale? ¿Pero sabéis cuál es el Petaterras Verde? Bueno, bueno, por excelencia. El Plowander. El Plowander en español. ¿Cómo se llama el Plowander en español? El problema del Plowander en español. Creo que se llama Enterrar. O algo por... ¿Cómo se llama el Plowander? El problema del Plowander en español es que había Arado Profundo. Gracias. Que había, creo que dos cartas distintas de Magic que se llamaban Arado Profundo, si no recuerdo mal. O era el Plowander... O era que había una carta de Magic que en español tenía el mismo nombre para dos cartas distintas. Y me sonaba que era el Plowander. Pero a mí no me cuadra mucho que fuese el Plowander. Pero bueno, sería. El caso es que el Plowander no rompe las tierras, pero las pone en el top del mazo. Pero sí, el rival las va a volver a robar, pero le has ralentizado dos turnos. Decían que era como el doble Time Walk, ¿vale? O sea, le ralentizabas dos turnos al rival a cambio del Plowander. Y esto combinado con Pelatierras era tremendamente frustrante y tremendamente definitivo. Por eso hace muchos años que ya no están sacando Pelatierras, mucho menos en Standard. Sí que es cierto que hay Pelatierras buenos en Vintage, Legacy o Modern, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si en esos formatos las partidas acaban muy pronto y que hay otras muchas formas de sacar mana de artefactos como Moxes, Black Lotus o otro tipo de generadores de mana? Dar Ritual o lo que sea que haya en formato, en todos los formatos. En Vintage hay mil aceleradores, pero es que en Legacy y en Modern también. De hecho, en Modern con muy poquito mana se pueden hacer muchísimas cosas. Y en Legacy ya, pues no, digamos. Dust Bowl, muchas gracias. Bueno, Dust Bowl no es una carta que quería comentar especialmente, pero también es un buen Petatierras. De hecho, es de Máscaras de Mercadia. Por cierto, si os dije antes que la peor colección de la historia fue Homelands, quizás la siguiente pueda ser de Dark, Foreign Empires, las de esa época. La colección, digamos, de la época más reciente de Magic, la peor de todas sería Máscaras de Mercadia. Seguramente aún así tenía alguna joyita, como es el caso de Dust Bowl, que pagabas 3, sacrificabas cualquier tierra y destruías una tierra no básica. Era como un Petatierras constante todos los turnos y se ha jugado mucho. Es una carta muy valiosa y muy buscada también y se sigue jugando. Sí, Metadragón en el quinto turno, el Arado, el Dust Bowl, no el Dust Bowl, digo, el Arado que hemos visto antes, el Plow Under. Ah, vale, el problema en español es que el Plow Under se llamaba Arado. No sé cómo era el Arado Profundo, no me acuerdo. El caso es que no era de quinto turno, porque los mazos verdes Petatierras con Plow Under lo que hacían era de primer turno Maná, Ave del Paraíso o Maná, Elfo y Anahuar. O sea, tenía generadores de maná adicionales. Y en el segundo turno te hacía Lluvia de Piedras con el color rojo a una de tus tierras. Y en el cuarto turno te rompía otra tierra. Y en el quinto turno te ponía dos tierras en el top. Cuarto turno tenía cinco de maná. Entonces, en un mazo verde con aceleración de maná, el Plow Under no se jugaba de quinto turno con cinco de maná. Se podía jugar de tercer turno perfectamente. Esa es la cuestión del Plow Under, que en el color verde se magnifica la calidad de esa carta. El Plow Under, que en el color verde se Gracias por ver el video.